Saludos amigas y amigos lectores del periódico Primera Hora y amigos que sintonizan la transmisión de las carreras. Los ejemplares que representarán a Puerto Rico en la serie hípica del Caribe Panamá 2015 tuvieron la oportunidad de hacer un último trabajo entre lunes y martes de esta semana previo a su salida hacia Panamá en la madrugada del miércoles. A continuación escuchemos las impresiones de cada uno de los representantes de estos ejemplares entre entrenadores y jinetes. Pues él, este es un caballo que después, como nosotros lo llevamos, él es un caballo que él se entrena, a él le gusta entrenar todos los días, pero él siempre, normalmente, tendemos a galoparlo regular, ni muy duro ni muy suave. Pero esta semana, pues, el viernes lo trajo un poquito largo y ayer lo dejamos correr largo y el caballo lo asimiló muy bien. Después que terminó el caballo, que se veía bien de respiración, no se veía fatigado, que eso es buen indicio de que el caballo, pues, está fiteado. Y allá, pues, cuando lleguemos allá, pues, seguiremos entrenando el caballo y si amerita que lo obriciemos, lo obriciemos, como yo lo vea. Si yo lo veo que el caballo sigue como él está trabajando, así mirando bien las dos vueltas y media que se le está dando, pues, porque sabemos que vamos a correr dos mil metros, pues, le damos un trabajo. Pero eso no lo va a decir el animal, a medida que pasen los días allí, como él se vaya adaptando, esperemos que esta noche que salga, que tenga un buen viaje, que no se me logre ni él ni ninguno de los que van con ellos, que esperemos que Dios nos ayude y que todo salga bien. Bueno, el caballo ha seguido muy bien después de su última carrera contra Eva Grayson. Él ha seguido haciendo galopet de rutina y de verdad, de verdad que él se encuentra en magníficas condiciones. Estoy bien agradecido con mi papá y el dueño por darme esta gran oportunidad de poder montarlo ahí en Panamá. Bueno, mi papá me mandó a darle una vuelta y media como galope de rutina y el caballo se siente muy bien y terminó los últimos 600 metros bastante fuerte y pues optamos en dejarlo tranquilo ya hacia el viaje para que pueda descansar y que tenga unos tres o cuatro días de descanso en lo que llegue a Panamá para seguir con su trabajo. Bueno, registro, me gustó mucho el trabajo de hoy, le di 1200 metros, trabajó uno 15, dos, parando la milla en uno 44, uno, seguido en excelentes condiciones. Creo que está en su mejor momento para irnos a representar a Puerto Rico allá y esperamos hacer una gran carrera y pues no quisimos trabajar los trabajos, trabajó uno 15 y paró la milla en uno 44, que es un trabajo fenomenal. Para mi caballo, mi caballo entra muy bien y esperamos traer el clásico a Puerto Rico. En Hebe pues le dimos mil metros hoy, el entrenador me mandó que trabajara la paz, trabajó uno 15 y paró la milla en uno 44, la parte delito. No quisimos trabarlo muy fuerte, no es un caballo sencillo, pero a él le queda otro trabajo con el Panamá, que allá se va a apretar un poquito más, pero está dando dos vueltas todos los días, está muy bien también y esperamos buena carrera. Bueno, pues el caballo lo hizo muy bien, hizo 50 y uno 3, y siguió parrió uno 17, que es un tremendo trabajo para él, porque él es un caballo que trabaja muy duro por la mañana, siempre guarda por la tarde, para las carreras. Gracias a Dios se ve muy bien, se ve caminando bien y yo lo sintió en perfectas condiciones y vamos a ver si podemos repetirle el trofeo a Puerto Rico en Panamá. Mira, el trabajo para mí fue un trabajo muy bueno, ya que el trabajo del caballo fue uno a uno, parando en uno 14-3 desde el arrancadero. El caballo de verdad que me impresionó en la forma que lo hizo y lo cómodo que lo hizo. ¿Había alguna instrucción específica para el jinete o no? Pues mira, de verdad que a Javier se le dijo que hiciera trabajar el caballo, porque el caballo lleva desde el 25 de octubre sin correr y necesitaba un trabajo fuerte. pero él no se tuvo que fajar mucho con el caballo para hacerlo trabajar, el caballo lo hizo muy cómodo y lo hizo muy bien. Hizo 1-1-1 en mil metros del arrancadero y completó 1-200 en 1-14-1. Realmente el caballo no iba haciendo un gran esfuerzo en el briseo. No, no, realmente el jockey iba fácil, en el poste como de los ocho lo intencionó un poquito y es lo que lo llevaba era intencionado durante todo el trabajo y el caballo lo hizo muy bien. Creo que le terminaron cogiendo 1-29 para el 2004 y el caballo ya lo que iba era galopando por los últimos metros. ¿Contento con esta experiencia, esta oportunidad? Sí, de verdad que es una experiencia muy buena y esperamos que sea para bien y representar el dignamente a Puerto Rico ahí en Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!